En el marco del aniversario 84 de Gendarmería de Chile se realizó la cuenta pública donde según lo comunicado por el director regional subrogante, coronel Víctor Vera, dijo que esta entidad cuenta con 708 funcionarios de todos los estamentos que constituyen el motor de la institución. Además destacó las consecuencias políticas de capacitación con el objetivo de entregar mejores herramientas para su desempeño y para fortalecer sus competencias personales y profesionales, alcanzando un total de 314 funcionarios capacitados. Nosotros en este mes estamos de aniversario institucional y obviamente la cuenta pública está reflejada en los diferentes ejes que tienen que ver con la gestión penitencial institucional en materia de reinserción, en materia de seguridad y en materia de derechos humanos en concreto y rendir cuenta de manera general respecto de la gestión institucional de parte de esta región en los diferentes ámbitos y cómo se ha desenvuelto durante este periodo y hasta fin de año. Asimismo el coronel dijo que por consecuencias del terremoto el personal no quedó exento a ello, donde resultaron 75 damnificados realizando de inmediato intervención psicológica comprometiendo la introversión del subdepartamento de bienestar social con la entrega de un subsidio por siniestro aporte que superó los 84 millones de pesos. Nosotros vamos a dar a conocer algunos elementos que son esenciales que tienen que ver con digamos algunos procedimientos operativos que hemos realizado en general en la región tanto antes, pos y después de efectos de terremotos y obviamente tienen que ver con otras áreas desde el punto de vista de prevención de riesgo, procedimientos operativos y va asociado con los funcionamientos de los establecimientos penales de la región. Finalmente la autoridad se refirió a las consecuencias diarias donde destacó el crecimiento demográfico en la región y el aumento de la población penal, lo que obligó a un incremento significativo de las actividades de la unidad de servicios especiales penitenciarios, llegando a los 14.000 movimientos de internos, lo que corresponde a controles de detención, audiencias programadas tanto en el juzgado de garantía como en el tribunal de juicio oral en lo penal, salidas diarias, traslados fuera y dentro de la región. Gracias.